mayor ct2 qué pasa remeros qué pasa gente bienvenidos a un nuevo extra bueno blog sencillo y más aquí en mayor ct2 resulta que bueno pues hace poco que he vuelto del domingo de la expo manga ya os hice un vídeo sobre el sábado contando es que tal y tal pues bueno aquí estoy eso sí con un poco más de luz resulta que bueno yo había prometido quedarme desde la mañana hasta la tarde se ha llegado y incluso antes que el sábado a eso de las 11 y algo y tal y bueno estaba pululando y tal pero no estaba estaba cansada estaba destrozado ya un poco y he decidido al final venirme vuelta a casa y bueno pero sin embargo he visto bueno me he retiado a las cuatro a las cinco cosas sí o sea poco más haber durado ahí se quedaban tan solo tres horas y bueno lo que había que ver ya estaba visto resulta que había grabado ya lo suficiente y todo ese rollo y desde luego estoy muy contento con el domingo y bueno eso sí he tenido algunas quejas de gente de gente que me ha venido diciendo que bueno hoy por lo menos fallo aparentemente era en las colas el tema de que bueno supuestamente si entrabas con cosplay la entrada era gratis pero al menos me han venido varias gentes tal y cual diciendo que sólo acertaban a los cosplays más más currados y ellos que habían venido con cosplay tenían que pagar entrada entonces tenía ese rollo pero por lo menos no había el problema de colas que había el sábado y bueno la verdad es que en general ha sido un día muy potente ha sido de hecho el domingo más fuerte que he visto jamás jamás en una expo había tanta gente y estaba tan petado ayer que es que hoy estaba realmente igual de petado dentro no existía esa terrible fila digamos que había fuera y de hecho se podría se podía entrar y salir bastante fácil era bastante fluido no había que esperar una cola tremenda pero adentro el ambientazo era era completo entonces bueno lo he visto cosplays diferentes también había concurso de cosplays de hecho hoy lo he sentido como si hubiera habido más cosplays pero bueno lo que me ha interesado sobre todo es que había cosplays diferentes y he podido grabar grabar para este vídeo de cosplay que estoy haciendo por humor mayorcete y bueno había unos cuantos que me han gustado el sábado teníamos a ironman hoy he visto bueno a otros cuantos de lol también de barras de aventuras he visto también unos cuantos amigos de Hugo Dester para los que lo conozcáis de mi canal de gaming con los que he hecho críticas de anime y cosas así en su canal de tai anime si no lo conocéis pues he estado un pelín de spam tai anime todos muy majos y bueno pues me he reencontrado con otros amigos y otra gente y bueno me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien en cierto modo se me ha hecho un poco corto pero la verdad es que como lo he vivido desde ayer el día completo y hoy pues ya tenía suficiente ya además ya había visto a mucha gente y tal suscriptores como siempre majísimos de hecho me acuerdo una conversación que he tenido con un suscriptor que me había conocido justo no sé si el sábado o el viernes porque al parecer yo había hecho un vídeo sobre la espomanga había mirado el hashtag en twitter y entonces había pincha en el vídeo y me había conocido por primera vez hace pues eso uno o dos días era increíble luego pues como salió toda la conversación y todo el tema y bueno y gente que no se creía haberme visto o sea que creían que pues que yo era algo así como por así decirlo algo irreal no que era raro de ver en la vida real entonces es mayorcete es mayorcete luego también veo que muchos de vosotros os habéis sentido bastante agradecidos por el hecho de que apareciera por ahí quiero que sepáis que para mí estoy encantado o sea porque no sé dar y recibir pues es ese tema no o sea si veo que os ha gustado y encima nos lo pasamos bien nos hacemos unas cuantas fotos de las cuales luego también hay recopilación y todo pues todo cojonudo no y si encima gracias a eso os conozco un poco más de cerca que también me gusta porque puede que para vosotros digáis hostia mayorcete quiero conocerla en persona pero también para mí mis suscriptores son gente desconocida por así decirlo y ponerles cara aunque luego acordarme de ellos sea muy difícil porque conozco a tanta gente que es que es imposible retenerlo en mi memoria me gusta me gusta digamos humanizar a toda esa gente que luego me está comentando y todo ese rollo había recibido un comentario hace nada de uno que decía yo soy el del peluche porque me regaló un peluche ayer que lo saqué en el vídeo soy jose luto pero mayorcete me recordará por ir disfrazado de cálico que además luego también estamos pendientes de que cálico electrónico bueno cálico electrónico llega nico el creador de cálico electrónico se pasara por la espomanga al final no ha podido ser dice tío mayorcete eres el mejor es el único youtuber que siempre puede estar en las japan wiki en las espomangas es que me gusta mucho es muy colorido es muy juvenil viene mucha gente ya os digo que no sé si para mí podría haber sido un día mejor pero desde luego el evento por mi parte no tiene quejas se saca un material increíble así que nada es sólo eso espero que estéis esperando ahí en humor mayorcete lo que vaya a sacar que son tomas muy buenas ya os digo me encantado hay mucha gente súper servicial hemos terminado hablando he conocido un montón de gente de estos de cosplayers y bueno pues nada simplemente eso no quiero enrollarme mucho más me voy a poner a currar cosas de estas y eso así que nada si os ha molado metedle un like y nos vemos en la próxima y y y y